¿Qué tal chicos? Bienvenidos a la última clase del ciclo ordinario 2019-2. Soy el profesor César Villena. El tema que vemos hoy es el repaso. Ejercicio 1. La proposición equivalente a Roberto no estudia en su cuarto o Va al estadio si solo si estudia en su cuarto O no va al estadio es. Nos están pidiendo encontrar una proposición equivalente a todo esto. Primero formalicemos. Enunciado P. Roberto no estudia en su cuarto. Lo trabajamos siempre en positivo, por lo tanto sería Roberto estudia en su cuarto. Proposición Q sería Roberto va al estadio. Entonces, teniendo esto podemos formalizar. Tendríamos aquí Roberto no estudia en su cuarto. Negación de P. O. Lo que viene es una unidad. Va al estadio si solo si estudia en su cuarto. Entonces sería Va al estadio si y solo si estudia en su cuarto. P. Una punto y coma. Cierro toda la idea. Y viene otra idea aquí. O va al estadio. O va al estadio. O Q. Como tenemos aquí Conector O y Conector O Podemos conmutar. Al conmutar tendríamos Negación de P. O. Q. He unido el primero y el último. Los he unido. Enlace O. Q. Si. Solo si. P. El primero lo copiamos tal cual. Negación de P. O. Q. Y este si solo si lo vamos a desglosar en sus dos componentes. ¿Quiénes son sus dos componentes? La bicondicional. La doble condición. Q. Entonces P. Y. P. Entonces Q. Ahora por aquí. Será conveniente el no P o Q. Recordemos la ley del condicional. La ley del condicional. Recuerda por aquí. P. Entonces Q. ¿Era equivalente a quién? A no P. O. Q. No P o Q. Entonces es equivalente a P. Entonces Q. Y lo que observamos ahora. Por aquí. Nube. P. Entonces Q. Nube. P. Entonces Q. Recordemos. La ley de absorción. Si tengo P. O. R. I. P. Y. La ley de absorción nos indica que las operaciones son contrarias. Elemento repetido. Me quedo con el elemento repetido. Aquí. Lo que tenemos. Es exactamente esa situación. Las operaciones son contrarias. Y tengo un elemento repetido. Que es la nube amarilla. Por lo tanto. Como respuesta. Sería. La nube en amarillo. P. Entonces Q. Hacemos la traducción de P. Entonces Q. P. Era Roberto estudio en su cuarto. Q. Roberto va al estadio. La traducción sería. La alternativa. D. Ejercicio 2. Sonia piensa repartir cierta cantidad de mangos entre todos sus sobrinos. Luego se da cuenta que si les da 14 mangos a cada uno. Le sobran 4. Pero si hubiese tenido 12 más. Entonces cada uno hubiese recibido 2 más. Y no sobraría ni faltaría. Determine la diferencia positiva entre el número de mangos y sobrinos que tiene Sonia. Veamos por aquí. M. Número de mangos. Vamos a llamar H. Al número de sobrinos. Piensa repartir cierta cantidad de mangos entre todos sus sobrinos. Si les da 14 a cada uno. Sería 14 multiplicado por el número de sobrinos. 14 por H. Le sobraron 4 mangos. Más 4. Eso sería el número de mangos. Pero el número de mangos dice. Si hubiese tenido 12 más. Es decir. Si hubieran sido mangos más 12. Hubiese podido cada sobrino recibir 2 más. Es decir. Hubieran recibido 16. 16 multiplicado por el número de sobrinos. Lo único que hacemos aquí es reemplazar. Sería 14H más 4 más 12 igual a 16H. Pasamos a restar 2H igual a 16. Con lo que tendríamos que el número de sobrinos sería 8. Reemplazamos el valor de H. Y tenemos entonces que el número de mangos sería 14 por 8. Más 4. 116. Lo que nos pide determina la diferencia positiva entre el número de mangos y sobrinos. La diferencia de estas dos cantidades sería 108. Para el ejercicio 3. Hay la suma de las cifras del menor número de tres cifras divisible por 15 que tenga 20 divisores positivos. Tenemos por aquí nuestro número de 5. Tenemos por aquí nuestro número de tres cifras ABC. Si es divisible por 15 debe tener al factor 3 y debe tener al factor 5. Aprovecho y de una vez lo voy expresando en forma canónica. Un exponente A. Un exponente B. Si tiene 20 divisores positivos, por aquí mejor, cantidad de divisores 20, esto puede provenir de exponente más 1, que sería 4 más 1, 5, por exponente más 1, 3 más 1, 4. La otra opción que tendríamos, cantidad de divisores 20, que provenga de 4 más 1, 5, por 1 más 1, 2, por 1 más 1, 2. Es decir, como 5 por 2 por 2. Y aquí como 5 por 4. Si consideramos la primera opción, exponente 4 y exponente 3, tendríamos 3 a la cuarta por 5 al cubo. 5 al cubo, 125. 3 a la cuarta, 81. 81 por 125 me excedí de las tres cifras. Por lo tanto, no es posible. Si probamos al revés. 3 al cubo, 27. 5 a la cuarta, 625. Nuevamente, excedo cantidad de cifras. No es posible. Entonces, la primera opción, no es posible. Vayamos con la segunda. Si tenemos aquí, uno, dos, tres exponentes, debo tener tres bases. Por lo tanto, pondré uno más. Voy a considerarlo por un x elevado a la c. Ahora, si quiero que sea el menor número, me conviene que este factor sea el más pequeño. El factor pequeño posible y número primo sería 2. Entonces, tendríamos 3 a la a, por 5 a la b, por 2 a la c. Ahora, debemos escoger convenientemente los valores, de tal forma que se haga el menor número. ¿Qué será conveniente? Tener un 5 a la cuarta o un 2 a la cuarta. Para que se haga menor, es conveniente tener 2 a la cuarta. Entonces, el menor número, ABC, tendría que ser 2 a la cuarta, por 3 a la 1, por 5 a la 1. ¿Y eso resulta ser cuánto? Eso resulta ser 240. Lo que nos piden de ello es la suma de cifras. La suma de cifras ya sería bastante rápido. 6. Alternativa A. Ejercicio 5. En el anterior examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el profesor encargado del aula se dio cuenta que un sexto de los estudiantes postuló a Humanidades, un noveno postuló a Ingeniería y un doceavo a Ciencias de la Salud. ¿Cuántos estudiantes no postulan a Ingeniería? Si en el aula solo puede haber entre 130 y 150 postulantes. Veamos, ¿qué pasa con la cantidad de postulantes? La cantidad de postulantes, me indica aquí, se dio cuenta que un sexto de los estudiantes postuló a Medicina. Si le voy a sacar sexta, la cantidad de postulantes debe ser un múltiplo de 6. De igual manera, si me dice, un noveno postuló a Ingeniería, la cantidad de postulantes debe ser un múltiplo de 9. Y por último, un doceavo a Ciencias de la Salud. La cantidad de postulantes tiene que ser un múltiplo de 12. Ser un múltiplo de 6, un múltiplo de 9 y un múltiplo de 12, implica que la cantidad de postulantes sea un múltiplo del mínimo como un múltiplo de 6, 9 y 12. Entonces, la cantidad de postulantes será un múltiplo de 36. Si es un múltiplo de 36, es un 36K. Pero esa cantidad de postulantes, 36K, tiene que estar entre 130 y 150. El valor de aquí es inmediato para K. Si K fuera 5, me excedí. Si K fuera 3, no llego a superar a 130. Por lo tanto, el valor de K tendría que ser 4. 36 por 4. Ahora, lo que nos piden determinar es los que no postulan a Ingeniería. ¿Cuántos estudiantes no postulan a Ingeniería? Por aquí. No Ingeniería. Los que postulan a Ingeniería son cuántos? Un noveno postuló a Ingeniería. Un noveno postula a Ingeniería. Uno de nueve. Los que no postulan a Ingeniería tendrían que ser ocho novenos. Ocho de nueve del total de alumnos. El total de alumnos era 36K. De 36 por 4. Ocho novenos de 36 por 4. Lo único que nos queda es operar y resulta ¿cuánto? Resulta 128. Por lo tanto, tenemos la alternativa D. Ejercicio 8. Rodolfo decide realizar el cumpleaños de su menor hijo Pablo. Y para ello compró, entre otras cosas, 294 caramelos, 210 frunas y 126 chocolates para preparar sorpresas para los amiguitos de Pablo. Se quiere invitar a la mayor cantidad de amiguitos donde cada uno recibirá solo una sorpresa y cada sorpresa tendrá la misma cantidad de golosinas de cada tipo. Indique la suma de las cantidades de caramelos, frunas y chocolates que recibe cada invitado. Cada sorpresa debe tener la misma cantidad de golosinas de cada tipo. Es decir, esa cantidad de golosinas que va a tener, tiene que poder dividir a 294, dividir a 210 y dividir a 126. Supongamos que fuese 7. 7 divide a 210. De 210 frunas podré sacar cantidades que son de 7 en 7. Pero sin embargo no podré sacarlo de 126. Entonces, esa cantidad tiene que ser un divisor común, ¿de quién? De 194, de 210 y de 126. Por lo tanto calculamos aquí, lo que podemos calcular es el máximo común divisor. Máximo común divisor de 294, de 210 y de 126. Ese máximo común divisor resulta ser 42. Ahora, ¿cuántos caramelos tendrá cada sorpresa? Ah, número de caramelos entonces, por aquí. El número de caramelos sería bastante rápido de calcular. 294 entre 42, 7. El número de frunas, 210 entre 42, 5. Y el número de chocolates, 126 entre 42, 3. Entonces, la cantidad de golosinas que podremos colocar será ¿cuánto? Será 15. Alternativa B. Ejercicio 10. Las medidas de un cuadro decorativo son cantidades que se diferencian en 144 centímetros. Veamos por aquí cómo sería un bosquejo del cuadro. Un cuadro decorativo. La diferencia de... Se diferencian sus cantidades, se diferencian en 144. Si a este lado lo llamo A y a este lado lo llamo B, la diferencia de A menos B sería 144. Su razón geométrica es de 13 a 5. Obviamente A es mayor, por lo tanto A es AB, como 13 es A5. Y ante esta situación ya sabemos que debemos colocar constante y constante. Reemplazamos en la diferencia. Sería 13K menos 5K, 8K igual a 144. Podemos fácilmente obtener el valor de K, 18. Ahora, lo que nos pide determinar es ¿hay la mayor longitud del lado en centímetros del cuadro decorativo? La mayor longitud es A. A es 13 por K, que en este caso sería 13 por 18. Lo único que nos queda es multiplicar ello y este resultado es 234. Alternativa D. Ejercicio 11. Las edades en años de Ángel y Ricardo hace 2X años era como 4 es a 3. Y dentro de 3X años será como 5 es a 4. ¿Cuál es la razón actual de dichas edades? Hagamos un bosquejo, ordenemos los datos. Por aquí hace 2X años, por aquí tendríamos el hoy, el tiempo actual. Y el otro que hacen mención es dentro de 3X años. Los personajes Ángel y Ricardo. Hace 2X años sus edades eran como 4 es a 3, es decir, 4K y 3K. Hoy serán 4K más 2X, pues han pasado 2X años y 3K más 2X. Dentro de 3X años, es decir, ahora tengo que aumentar cuánto, aumenta 3X. Aquí hubo un aumento de 2X, ahora tendrá que haber un aumento de 3X. Entonces será 4K es más 2X. Al aumentar 3X sería más 5X. Y de igual manera por aquí tendríamos 3K más 5X. Dentro de 3X años serán como 5 es a 4. Es decir, la relación ahora entre estas cantidades es como 5 es a 4. 4K más 5X es a 3K más 5X, como 5 es a 4. Ante esta igualdad de proporciones, al de arriba le restamos el de abajo, nos quedaría simplemente K. El de abajo lo mantenemos tal cual, 3K más 5X. Al de arriba le restamos el de abajo, un cuarto. Operamos esto, 4K igual a 3K más 5X. El valor de K sería 5X. Ahora lo que nos piden es la relación el día de hoy. La relación el día de hoy es 4K más 2X sobre 3K más 2X. Reemplazamos el valor de K, 5X, 5 por 4, 20X más 2X, 22X. Sobre 5 por 3, 15, 15 más 2, 17X. Se cancelan las X y la relación que nos queda es de 22 a 17. Alternativa A. Ejercicio 12. Un obrero es capaz de construir un muro de ladrillos en 12 horas, mientras que su aprendiz trabajando solo tardaría 18 horas. Determine el tiempo que tardarían en construirlo trabajando juntos y qué fracción construirían juntos en 6 horas. Veamos, ¿qué es lo que realiza el obrero en una hora? Si todo lo hace en 12 horas, en una hora lo que habrá realizado es un doceavo. ¿Qué es lo que sucede con el aprendiz? El aprendiz lo hace en 18 horas. En una hora lo que habrá hecho es un dieciochoavo. ¿Qué es lo que habrán hecho juntos entonces o qué es lo que harán juntos en una hora? Juntos podrán realizar en una hora un doceavo más un dieciochoavo. Lo que hace uno más lo que hace el otro. Y esto resulta ser 5 treinta y seisavos. En una hora hacen 5 treinta y seisavos. En X horas, yo quiero que hagan todo. En X horas realizan todo el muro. Si en una hora hacen 5 treinta y seisavos, en X horas será 5 treinta y seisavos multiplicado por X. Pero todo el muro, es decir, la unidad. El valor de X ya sería bastante rápido, 36 quintos. En 36 quintos tenemos ya aquí la primera respuesta, que sería 7,2 horas. Todo lo harán juntos en 7,2 horas. ¿Qué fracción construirán juntos en 6 horas? En una hora hacen 5 treinta y seisavos. Entonces, en 6 horas, ¿qué es lo que realizan? En 6 horas realizarán 6 veces lo que hacen en una hora. Es decir, 6 por 5 entre 36. Lo cual resultará 5 sextos. Tenemos ya ambas respuestas y podemos marcar nuestra alternativa, que sería la clave B. Ejercicio 13. Carolina se da cuenta que si deposita cierta cantidad de dinero en una financiera, luego de ocho años, éste se triplicará. Pero ella sólo decide depositar 2,348 durante tres años, a la misma tasa que le están ofreciendo. Hay el interés obtenido por Carolina. A ver, primero tenemos un tiempo de ocho años. Cuando el tiempo es ocho años, se triplica, te dice. El capital se triplica. Cierta cantidad de dinero, el capital se triplica. Si se triplica, está haciendo referencia a que el monto es tres veces el capital. Pero ya sabemos que monto es capital más interés. Capital más interés es tres veces el capital. Aquí lo que tenemos es que el interés es dos veces el capital. Y para calcular el interés, lo que hacemos es multiplicar el capital por la tasa de interés por el tiempo. Que en este caso es ocho años. Aquí simplificamos los valores de C y de C. Mita 1, mitad 4. Entonces tendríamos que R resultaría 100 entre 4. 100 entre 4, 25. Por lo tanto, la tasa sería de 25%. Ahora, ¿qué sucede cuando el tiempo es tres años? Tenemos ahora por aquí otra situación cuando el tiempo es tres años. Ella deposita 2,348. Entonces, el interés que obtendrá será capital, 2,348, multiplicado por la tasa de interés, que es 25, ya sabemos, por ciento, por el tiempo 3. Lo único que nos queda es operar ello y resulta 1,761. Con lo cual tenemos la alternativa D. Ejercicio 14. Roberto y Juan visitaron la taberna Quirocolo. Por aniversario, ésta ofrece a sus visitantes venta de pisco acholado, puro y aromático, a un precio especial. Roberto llevó algunas botellas de pisco puro a 40 soles el litro. Y Juan llevó botellas de pisco acholado, a 30 soles el litro. Al llegar ambos a casa, mezclaron los piscos en un tonel, notando que lo que trajo Robert cubre la mitad de dicho tonel. Y luego Juan completa con lo que trajo hasta los cuatro quintos de su capacidad. Si sólo consideran lo que trajeron juntos, ¿cuál será el precio de esta mezcla? A ver, veamos, ¿qué podemos hacer aquí? Cuando nos preguntan aquí, ¿cuál será el precio de esta mezcla? Será el precio del litro. El precio del litro de esa mezcla. Porque toda esa mezcla, lo único que tendríamos que sumar es todo el dinero gastado. No tendría sentido el ejercicio. Veamos entonces. Al tonel démosle una capacidad de la cual se pueda sacar quinta. Una cantidad a la cual se pueda sacar quinta tendría que ser la más pequeña posible. Ah no, quinta y al mismo tiempo mitad. Quinta y al mismo tiempo mitad. Vamos a dar que la capacidad sea un 10 alfa. Que la capacidad sea un 10 alfa. Ahora dice, notando que lo que trajo Robert cubre la mitad de dicho tonel. Robert cubre la mitad de dicho tonel. Es decir, 5 alfa. Esto es lo que trae Robert. Juan completa con lo que trajo hasta los cuatro quintos. Cuatro quintos de su capacidad. Hasta llegar a los cuatro quintos. Los cuatro quintos de 10 alfa serían 8 alfa. Hasta llegar a los 8 alfa. Eso quiere decir que solamente está poniendo 3 alfa. Esto es lo de Juan. Lo que Robert compra. Robert llevó algunas botellas de pisco a 40 litros. Lo que Robert compra está a 40 litros. Y lo que Juan compra está a 30 litros. ¿Cómo calculamos el precio medio en esta situación? El procedimiento sería bastante sencillo. Juan ha comprado de un pisco de 30 soles el litro. Y la cantidad que ha comprado es 3 alfa. Entonces sería 3 alfa 30 veces. Robert ha comprado 5 alfa litros. Pero cada litro cuesta 40 soles. Por lo tanto el gasto sería 5 alfa multiplicado por 40. Pero la cantidad de litros que en total han comprado es 5 alfa más 3 alfa, 8 alfa. Tenemos todo listo para calcular el precio medio. Este precio medio entonces sería 290 dividido entre 8. Lo único que nos queda es dividir. Y esto resulta 36,5. Tenemos entonces la alternativa C. Ejercicio 15. Las edades de 6 hermanos se encuentran en progresión aritmética, cuya suma vale 120. Si cuando nació el menor el mayor tenía 20 años, ¿hace cuántos años la edad del tercero fue el triple de la edad del menor? A ver, pongamos por aquí las edades. Son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Están en progresión aritmética. Yo voy a suponer por aquí que este tiene A. Una progresión de razón R. Por aquí tendríamos, si voy retrocediendo, A menos R, A menos 2R. Por aquí tenemos al primer hijo, al segundo hijo, al tercero, al cuarto, al quinto y al sexto. La suma de todos ellos. ¿Cuánto sería la suma de todos ellos? Si sumamos, nos daría 6R, por aquí menos 2 con más 2, menos R con más R, se cancela. Entonces tendríamos 6A más 3R, 120. Podemos simplificar y tendríamos 2A más R, sacando tercia, 40. Ahora, cuando nació el menor, ¿quién es el menor? El sexto hermano, el mayor tenía 20 años. Es decir, la diferencia entre el primero y el sexto, la diferencia entre el mayor y el menor, tiene que ser 20. Esa diferencia, ¿cuánto nos da aquí? Sería A más 3R menos A menos 2R. Esa diferencia es 20. Entonces tendríamos, las A se eliminan, negativo y negativo, tendríamos 5R igual a 20. Rápidamente obtenemos que el valor de R sería 4. Reemplazamos el valor de R, 4, y tendríamos que 2A es 36, por lo tanto el valor de A es 18. ¿Hace cuántos años la edad del tercero? ¿El tercero cuánto tiene? El tercero tiene 18 más R, es decir, 22. Supongamos ahora hace X años. Hace X años tendría 22 menos X. Pero hace X años su edad era el triple de la edad del menor. ¿El menor cuánto tiene? 18 menos 2R, 18 menos 8, 10. Hace X años, 10 menos X. Por lo tanto aquí, 22 menos X igual a 30 menos 3X. 2X igual a 8, X igual a 4. Tenemos entonces la alternativa B. Ejercicio 16. La media aritmética de un conjunto de números aumenta en 2 unidades cuando se le suma 7 unidades a cada uno de los 18 primeros números. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto de números? No sabemos cuántos números hay. Entonces vamos aquí a mencionarlo de la siguiente manera. A1 más A2 más A3 y continuamos hasta llegar a la sub n. Hay n números, entonces el promedio, la media aritmética, lo dividimos entre n. Y como no lo conocemos lo llamamos X barra. Ahora, sabemos que esa media aumenta en 2 unidades, es decir, X barra más 2, ¿sí? Cuando se le suma 7 unidades a cada uno de los 18 primeros. A ver, se les va a sumar 18, perdón, 7 unidades a los 18 primeros números. Mira lo que vamos a hacer. A1 más cuánto? Más 7. A2 más 7. A3 más 7. Así hasta llegar a quién? Hasta completar los 18 primeros números. Es decir, por aquí tendríamos cuánto? 18 veces esa suma de 7. Y en los otros no, así que la suma continúa hasta llegar a la n. No se aumentó la cantidad de números, por lo tanto siguen habiendo n. Ahora, esta situación la vamos a desglosar por aquí, esta parte que ya la conocemos, y esta otra parte que podemos calcular. Entonces, lo que vamos a tener es que X barra más 2 será, toda esta nube en amarillo es la misma nube que está por aquí. Esa nube es igual a X barra. X barra, entonces. Más 7 más 7 más 7, 18 veces, lo cual sería 18 por 7, dividido entre n. Evidentemente, X barra y X barra se cancelan, y tendríamos que dos veces el número de datos sería 18 por 7. Rápidamente obtenemos que el número de datos sería 9 por 7, 63. Obtenemos la alternativa B. Ejercicio 17. El comerciante Héctor va a comprar 12 pantalones y encuentra en oferta 5 modelos distintos. Si se debe comprar al menos uno de cada tipo, ¿cuántas opciones diferentes de compra tiene Héctor? Él decide comprar, a ver, analicemos esta frase, él decide comprar al menos uno de cada tipo. Es decir, compra uno de cada tipo. Si compra uno de cada tipo, en realidad está comprando 5 pantalones. Si compra 5 pantalones, le falta comprar, le falta comprar 7 pantalones para poder completar los 12. Falta comprar 7 pantalones. Ahora, él va a tener que comprar 7, pero dispone de 5 modelos diferentes. Hay en oferta 5 modelos diferentes. Él podría comprar los 7 pantalones que le faltan del modelo A. O podría comprar los 7 pantalones que le faltan del modelo B. O podría comprar los 7 pantalones del modelo C. O podría comprar 2, 2, 2, hasta completar los 7 pantalones. Él tiene que seleccionar 7 pantalones de un total de 5 modelos. Entonces, está obligado a repetir algún modelo. Tiene que seleccionar y al mismo tiempo tiene que repetir. Ese caso es conocido como una combinatoria con repetición. Entonces, tiene que seleccionar 7 de un total de 5. Ya sabemos cómo trabajar la combinatoria con repetición. Lo llevamos a una combinatoria clásica. 7 por aquí. Le sumamos el subíndice y le restamos 1. Esto resultaría ser una combinatoria de 11 en 7. ¿Cómo resolvemos la combinatoria de 11 en 7? La manera formal, 11 factorial, dividido 7 factorial, diferencia 4 factorial. Esto sería quién? 11 por 10 por 9 por 8 por 7 factorial. Se cancela. ¿Quién nos queda en el denominador? En el denominador nos queda 4 factorial. 4 por 3 por 2 por 1. El resto solo son operaciones. Operamos esto y nos resultaría, a ver, 4, 2, 8 se cancela. 9 entre 3, 3 por 11, 33 por 10, 330. Entonces, puede obtener 330 opciones diferentes de compra. Alternativa C. Ejercicio 18. Carlos trabaja en una carpintería de madera y melamine. Él está encargado de recoger los materiales sobrantes y reponer los faltantes. Si al momento de tomar los tornillos S. da cuenta que hay 20 en total y de ellos 4 están quebrados, ¿cuál es la probabilidad de extraer dos tornillos uno por uno y sin reposición de tal manera que ninguno esté quebrado? Obviamente sin observar, ¿no? Obviamente que cuando hace las extracciones las hace sin observar. Si observa las extracciones no tendría ningún sentido las probabilidades. Entonces, habría que tener en cuenta eso. Él extrae uno por uno los dos tornillos y sin observar. Entonces, ¿cómo sería la probabilidad de extraer dos buenos? Si ninguno está quebrado, la probabilidad de que los dos estén en buen estado. La probabilidad de que los dos estén en buen estado son sucesos independientes, uno por uno. Entonces, hay 16 en la primera condición, hay 16 en buen estado. Casos favorables, 16. 16 de un total de 20. Ya extrajo uno en buen estado. Ahora solo quedan 15 en buen estado. Pero si no hay reposición, ya no hay 20 tornillos. Solo hay 19 tornillos. Tenemos ya entonces el resultado, que sería solo operar esto. Y nos resulta 12 sobre 19. La alternativa A. Ejercicio 19. Junior se da cuenta que la suma de las cifras de su edad coincide con la cantidad de divisores comunes de 1440, 2304 y 2592, que son múltiplos comunes de 9, 8 y 6. ¿Qué edad tiene Junior si su edad es máxima, siendo esta menor que 100? Primero calculemos la cantidad de divisores comunes de 1440, 2304 y 2592. Por aquí entonces, primero, máximo común divisor, 1440, 2304 y 2592. Esto resulta ser 288. Ahora, los múltiplos comunes, veamos por aquí, mínimo común múltiplo de 9, 8 y 6. Eso es 72. Ahora, ¿qué es lo que debemos revisar? La suma de las cifras de su edad coincide con la cantidad de divisores comunes, los divisores de ellos, pero que tienen que ser múltiplos, ¿de quién? Múltiplos ahora de 72. Yo quiero la cantidad de divisores de estos, pero que sean múltiplos de 72. Veamos entonces, el 288. 288 lo podemos expresar en forma canónica como 2 a la quinta, 32, por 3 al cuadrado, 9. Pero yo quiero que sean múltiplos de 72. ¿Cómo calculo la cantidad de divisores múltiplos de 72? Veamos, recordemos ello. Saco el factor 72, que sería 9 por 8, 2 al cubo, 3 al cubo, perdón, 2 al cubo, 3 al cuadrado. Me estaría quedando un 2 al cuadrado. Recuerda que cantidad de divisores es exponente más 1. Cantidad de divisores, entonces, múltiplos de 72 o divisibles por 72 sería exponente más 1, 2 más 1, 3. Hay tres divisores comunes a estos números, que son múltiplos de quién? Que son múltiplos de 9, 8 y 6. Entonces, la suma de, por aquí, la suma de cifras de la edad, la suma de cifras de la edad es 3. Y dice, su edad es la máxima y menor que 100. Si su edad es la máxima y menor que 100, entonces será conveniente que la edad sea 30. Tenemos ya la alternativa C para marcar. Ejercicio 20. En un equipo de fútbol tenemos 11 jugadores, cuyas camisetas están numeradas del 1 al 11. Elegimos al azar 6 de ellos. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los números de sus camisetas sea impar? A ver, para que la suma sea impar, ¿qué podríamos, qué podría hacer, qué podría pasar? 11 jugadores del 1 al 11. Tenemos del 1 al 11 hay 6 números impares. Del 1 al 11 hay 6 números impares. Y hay 5 números pares. La primera opción, ¿quién sería la primera opción? Ojo, la suma tiene que ser impar. Si la suma tiene que ser impar, podría escoger un número impar y 5 pares. O se podría escoger 3 impares, 3 números impares y 3 números pares. La suma también sigue siendo impar. Podría escogerse también 5 números impares y ¿qué más? Y una camiseta con número par. ¿Qué más opciones tenemos? Ya no hay más opciones. Son todas las opciones en las cuales la suma va a resultar impar. Ahora, analicemos cada uno de ellos. Un impar, debo seleccionar 1 de un total de 6. Y seleccionar 5 pares, seleccionar 5 de un total de 5. Esto resultaría 6 por 1, resultado 6. Por aquí, 3 impares, seleccionar 3 de un total de 6. Y seleccionar también 3, ahora de un total de las pares, que son 5. Esto resultaría ¿cuánto? 20, 20 por 10. 20 por 10, 200. Seleccionar 5 impares, es decir, seleccionar 5 de un total de 6. Y seleccionar una par, una de un total de 5. Esto sería 6 por 5, 30. Ahora, ¿de cuántas maneras se puede seleccionar 6 de esos 11? Es decir, las formas totales, nuestro ómega, nuestro espacio muestral, sería seleccionar 6 de un total de 11. Esto resultaría ser ¿cuánto? Esto sería ser 462. Entonces, si queremos la probabilidad, si queremos la probabilidad del evento A buscado, donde el evento A buscado es suma impar, tendríamos casos favorables dividido entre casos totales. Los casos favorables serían 6 más 200 más 30, los casos totales 462, lo cual nos daría 236 dividido entre 462. Se puede simplificar ello sacando mitad, mitad, tendríamos 118 sobre 231. Alternativa A. Muy bien chicos, eso ha sido todo por el ciclo. Espero sirva para su ingreso.